Durante la reunión del Grupo Madrugadores, Juan Ángel Trasviña Aguilar, consejero del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida en Baja California Sur, aclaró que él no propuso la retroactividad de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Entidad para el tratamiento y reciclaje de aguas en construcciones ya hechas, sino que finalmente fue una modificación de quienes lo aprobaron. No, definitivamente no fue la iniciativa nuestra, nuestra iniciativa era para las nuevas construcciones, para los nuevos desarrollos, simplemente allí en el contexto de las reuniones que se hicieron, donde participaron otras organizaciones de la sociedad civil, participaron instituciones, participaron algunas de las asociaciones empresariales, se llegó a ese acuerdo. En lo personal no estuve muy de acuerdo, valga la redundancia, porque les comenté que era problemático tratar de implementar eso ya en una construcción hecha. Trasviña Aguilar expuso que la obligación de los nuevos desarrollos o construcciones de instalar sistemas de reciclaje ya existía desde 1991 en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de Baja California Sur. Sostuvo que la reforma solamente hizo una modificación, sin embargo, sentenció que ha habido incumplimiento por parte de las autoridades, así como de los propios desarrolladores, arquitectos e ingenieros quienes no lo han aplicado. Si hay una ley y no se ha cumplido es por corrupción, por ineptitud y falta de voluntad, corrupción de las autoridades que se han hecho tontas y la falta de voluntad de los desarrolladores que ellos quieren ganar el 100%, no quieren gastar ni tantito, o sea, falta de conciencia, sobre todo es eso, ¿no? Finalmente la corrupción, la ineptitud, todo esto es falta de conciencia, no estamos pensando en los que siguen, estamos pensando en el momento, a ver, ¿cuánto quiero ganar hoy? ¿Sí? ¿Por qué? Porque me quiero ir de vacaciones a Europa, porque me quiero comprar un carro nuevo, un avión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no estamos pensando en los que siguen, ¿no? Bueno, ¿y estos niños qué? ¿Cómo van a vivir ellos y los que siguen, no? Eso es egoísmo. Asimismo, indicó que hay cámaras y desarrolladores que estaban en contra de lo que implica invertir, cosa que consideró que era un enfoque poco inteligente. Enfatizó que era mucho más económico tratar y reciclar el agua que usar agua desalinizada, incluso son 10 veces más barato. No es posible, y se los decía, no es posible que estemos pensando en desarrollar más el municipio, el estado, a costa del agua de la población. Eso no es viable, o sea, ya tenemos muchos problemas con los pandeos. E incrementar el espacio de días entre tandas, pues es absurdo. Decir, oye, espérame, sí, vamos a desarrollar a costilla de quitarle más agua a la gente, no. Se trata de que busquemos soluciones. Y esto, sí, dicen, bueno, es que esto se hace en los países desarrollados, bueno, pero ¿queremos ser un país desarrollado o queremos seguir siendo subdesarrollados de por vida, no? Nosotros queremos que esto se desarrolle. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en los que siguen. No podemos pensar nada más en el negocio nuestro en este momento, ¿no? Con imágenes de Iveth Pérez, reportó para CPS Noticias, Claudia Viles.